Bueno, estamos siguiendo a esta hora de cerca dos noticias. Lo que está ocurriendo en Ferguson, Missouri, donde en cualquier momento un gran jurado va a dar su definición o su sentencia sobre lo que va a ocurrir con el policía blanco que mató al joven negro. Está toda la policía y la Guardia Nacional preparada por si acaso. Y también estamos siguiendo la situación en el este de los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, con las grandes nevadas, donde ya han ocurrido 13 muertes. Los invito a que nos sigan en las redes sociales. Ya saben, Facebook, Cierre de Edición, en Twitter, arroba Enrique Gratas TV y en Instagram, Cierre de Edición.